Saludos amigos, ¿cómo estamos? Vamos a grabar esta canción que se llama, se llama Saca Bailar Teresa, es el estilo de la moneda de Román y sus teclados, venga de ahí para todos ustedes ¡Sí señor! Saca Bailar Teresa Saca Bailar Teresa A ella no le interesa lo que quieres bailar A ella no le interesa lo que quieres gozar Saca Bailar Teresa A ella no le interesa lo que quieres bailar A ella no le interesa lo que quieres bailar A ella no le interesa lo que quieres bailar A ella no le interesa lo que quieres bailar A ella no le interesa lo que quieres bailar A ella no le interesa lo que quieres bailar A ella no le interesa lo que quieres bailar ¡Suscríbete al canal!